La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido un informe al jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, tras conocer que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus junto a otros altos cargos militares del Estado Mayor de la Defensa. Robles ha asegurado que no conocía la información hasta verla publicada este viernes en los medios de comunicación y ha pedido el informe al GEMAD para conocer en detalle el protocolo que se ha seguido para establecer las prioridades de vacunación dentro del Estado Mayor de la Defensa. Las Fuerzas Armadas cuentan con su propio cupo de vacunas dentro del reparto del Ministerio de Sanidad y dentro de ellas, el Estado Mayor redactó un protocolo que prioriza al personal sanitario, miembros de las misiones internacionales y después la cadena de mando. Dentro de este tercer grupo se encuadraría tanto el GEMAD como otros altos cargos militares. Sin embargo, también han recibido la vacuna suboficiales o personal civil. Robles ha confirmado que en el Ministerio de Defensa no se ha vacunado nadie, ya que se han seguido los criterios establecidos por Sanidad, primero las residencias, el personal sanitario y luego el personal estratégico. Nuestro agradecimiento. Que pasen una mejor noche.